Bueno, te voy a contar un secreto. Tú sabes que mi fecha más guay a partir de ahora va a ser el 14 de noviembre. ¿Por qué será? Porque tocamos en Madrid, toco aquí en Madrid, en la Lloya en Lava. Tengo muchas ganas de vivir ese día, un día antes de mi cumpleaños también, como que una celebración y bueno, habrá sorpresas. O sea que estoy preparando ya todo lo que se viene. Bueno, hay sorpresas, te sacaste un single maravilloso y estás en la noche de día, la noche más solidaria. Qué bonito es en que música y solidaridad se unan en una vela. Pues sí, la verdad es que me parece un buen altavoz y un buen canal para poder apoyar la igualdad en este caso y que nos unamos con mucha fuerza para poder engrandecer este tema. Marta, ya para terminar, esta noche, en las noches de este tipo, se suelen fraguar buenos dúos, canciones muy divertidas. Tú has hecho un dúo maravilloso, Julia. ¿En esas sorpresas podemos tramar algo esta noche con alguien? Esta noche me temo que no. ¿Pero para el 14? Pero para el 14 habrá sorpresita. Entonces, ya saben, 14 de noviembre, que compra la entrada, si hay que ir a verla. Gracias, Marta. Gracias a vosotros siempre. Gracias. 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 Gracias.